Llegó el momento, es tiempo de volver a recordar El porque vivimos en un cuerpo físico y mental En el cual tú decides si ser un ser más polar O escuchar el vibrar de tu pecho La unidad es lo que es verdad Establece conexión con las espiritualidades De tu ser que sabe cómo forjar el camino Ser como el agua es el papiro Pa' discípulos que salven la sabia de los sabios A pieza solo en simultáneas vibraciones Pero con distintas realidades Proyectate, solo somos luz Pesa el tercer ojo, escojo buscar mi propio Manojo de llaves Conéctate con el guía interno Y empápate con el nivel de su conocimiento eterno en claves Se descifra nuestro origen Desde la secuencia Fibonacci hasta Fi Finalmente veo lo que fui Fin de lo que rige al mí Mísimo jardín de mis infinidades No caben estructuras limitantes No hay duda que hay una cultura escrita por Atlantes Yo solo soy la luz que al pasar etapas siempre tratas de recordarte Cuál dimensión galáctica surgimos de Pleiades de Andrómeda Dorion son mis papiros Yo solo soy la luz que al recordar suele siempre estar en el vientre que alimenta el canal Etérico, esférico, hermético Mi modo verbal es métrico, técnico, léxico Sin usar freestyle me dejo ser reflejo del papel Complejo pensamiento que resuelto se hace viejo Y quién es el que me observa Desde allá arriba o de allá abajo Mi otra vida trajo heridas vivas Que ahora recuerdan el porqué de mi misión En el planeta será en donde las dimensiones O mis letras entiendan El primer paso es resolverse a uno mismo Y luego nuestro entorno se revelará Pa' que comprendan Si cambias el enfoque Nuestra geometría se realineará Para que merjan Como a Bessenjao Ladas dejan atrás las rejas Para volar sobre la paradoja más compleja El jardín de mis emociones Vi como el ego pone mil situaciones Fome fin de mi filosofía en canciones Y al recordar canalizar composiciones Yo solo soy la luz que al pasar etapas Siempre trata de recordar de cual Dimensión galáctica surgimos De Pleiades, de Andrómeda, de Orión Son mis papiros Yo solo soy la luz que al pasar etapas Siempre trata de recordar de cual Dimensión galáctica surgimos De Pleiades, de Andrómeda, de Orión Son mis papiros Yo De Pleiades, de Andrómeda, de Orión Son mis papiros Yo Es porque no hay ninguna jornada Yo creo que cuando la pasamos La causa时候 es el trasnoFF i la una chica tenga notable Yo que siento De Pleiades, de Andrómeda, derespondise Debes desaprender lo que has aprendido Está bien, lo intentaré No, no intentos Hazlo, hazlo Déjalo